Y no baila usted. Señor Calzón, sí. Sí, como no. Ahorita regreso. ¡Ay, Dios! Que ya se acabó. Préstame su ley de erodes. ¡Má, canín, canín, ¡jam! ¡Má, canín, canín! ¡Má, canín, canín, canín! ¡Má, canín, canín, canín! ¡Vale! ¡Sí, señor! Así bailaba Caruso. ¡Má, canín, canín, canín! ¡Má, canín, canín, canín! Señor inspector, se encararoto sufre la sanguínea de esta hora del odioso cazique perpetuo del Rosario. Gracias por ver el video.